Hola chico como están soy Anmaxeroge novelas visuales, os traigo Lessons in Love 0, 21, 1, voy a deciros de que va el juego esta es la historia de un joven que siempre tuvo sentimientos hacia su casera y compañera de piso, pero siempre luchó contra ellos. Sabiendo que estos sentimientos son anormales y erróneos, buscará más chicas a su alrededor con las que relacionarse y que intenten mantenerlo distraído. Incluso se plantea una posible carrera en el mayor juego de lucha electrónica de todos los tiempos, Super Squash Brothers. Un día encuentra accidentalmente a una compañera de clase en una situación inusual que siempre pensó que sería imposible de resolver y se da cuenta de que obtiene una nueva perspectiva de su vida al intentar ayudarla es para Android y PC. Gracias por ver el video.